Con el anuncio sorpresa de Hyrule Warriors la era del cataclismo, Nintendo ha confirmado que está expandiendo la historia de fondo del exitoso Zelda Breath of the Wild. Este nuevo juego del género Musou explorará los eventos del cataclismo y la destrucción de Hyrule 100 años antes de lo que pasó en Breath of the Wild. Si bien este último cubrió parte de lo que pasó 100 años en el pasado gracias a los recuerdos de Link, aún hay muchas preguntas importantes que esta nueva precuela canónica podría responder para complementar o expandir la historia de Breath of the Wild y al mismo tiempo crear una fórmula interesante que cuadre perfectamente con los acontecimientos que veremos en Breath of the Wild 2. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. En uno de los recuerdos de Link en Breath of the Wild, este acompaña a Zelda en la búsqueda para desbloquear sus habilidades. Los jugadores vemos destellos de esto a través de los mismos recuerdos, pero la era del cataclismo tiene una gran oportunidad para desarrollar más al personaje de Zelda y llenar los vacíos del viaje de esta misma. Como vimos en el juego, Zelda luchó emocionalmente durante su búsqueda para desbloquear los poderes que se encontraban sellados dentro de ella, lo que la convirtió en una de las versiones de Zelda más desarrolladas en la historia de la franquicia y la era del cataclismo podría continuar con esa tendencia. Ahora bien, es obvio que podremos controlar a Zelda en la era del cataclismo, lo que significa que los jugadores en teoría podríamos experimentar su viaje a los sitios sagrados de primera mano y así ser testigos de lo que Zelda tuvo que soportar para tratar de desbloquear su poder. Algunas escenas del juego muestran a Zelda utilizando el poder de Inmóvilis, pero sabemos que esto es parte de la runa de la tableta Sheikah y no una habilidad de Zelda como tal. Y un final lógico para el juego sería que Zelda devolviera la espada maestra al bosque perdido y se enfrente a Ganon, pero sería después de haber desbloqueado sus poderes, por lo que seguramente habrá algún momento en el que los jugadores podamos probar y jugar con la verdadera habilidad de Zelda. Hyrule Warriors tiene varios conjuntos de armas diferentes y cada uno tenía su propio grupo de habilidades, por lo que quizás Zelda pueda usar la tableta Sheikah como un arma antes de desbloquear sus poderes. Y quizás sus poderes ocultos puedan ser parte de un conjunto de armas diferentes. El viaje de Zelda dependerá de donde comience Nintendo la historia en la era del cataclismo, aunque las misiones de flashback podrían ser una parte interesante del juego. El DLC de la balada de los campeones en Breath of the Wild hizo un trabajo fantástico al dar pequeños destellos de las vidas de los cuatro campeones antes del comienzo del cataclismo, pero la era del cataclismo tiene la oportunidad de darnos mucho más. En cierta parte del tráiler podemos ver a los cuatro campeones haciendo gala de algunas de sus habilidades más icónicas. Podemos ver a Urbosa luchando contra el clan Giga, a Daruk haciendo que grandes pilares de roca emerjan del suelo y exploten, a Mipha usando torrentes de agua para volar por el aire y mandar a volar a un guardián, y a Revali volando por encima de multitudes de enemigos solo para hacerles caer una lluvia de flechas. Con esto queda claro que todos los campeones serán personajes jugables en esta historia, al igual que muchos otros personajes secundarios que son jugables en el Hyrule Waters original. En el primer juego se presentaban varios caminos de historia ramificados que permitían a los jugadores aprender más sobre los personajes secundarios, y en la era del cataclismo esto podría utilizarse para ampliar las historias de fondo de los cuatro campeones. Si bien Revali y Daruk no tienen su pasado tan desarrollado en Breath of the Wild, Mipha y Urbosa tienen algunas historias interesantes que deberían mencionarse en la era del cataclismo. Durante la balada de los campeones, Urbosa habla de una creciente amenaza con el clan Giga, que definitivamente necesita explorarse un poco más. Se le ha visto luchando contra ellos en el trailer, así que es muy probable que el clan Giga pueda ser explorado un poco más en esta precuela. Y por el lado de Mipha, la pregunta más importante que muchos fanáticos se hacen es acerca de su relación con Link. A través de algunos diálogos y el diario de Mipha, está claro que ella tenía sentimientos por Link y muchos fanáticos han querido que Nintendo expanda un poco más esto mostrándonos un poco más de Mipha y Link cuando eran más jóvenes. Y con Daruk y Revali, Nintendo pudo mostrarnos su ascenso y su reconocimiento en sus propios pueblos, ya que evidentemente ellos eran luchadores muy respetados y con mucho talento, al igual que los otros campeones. Pero sin duda alguna, merecen que sus historias sean exploradas más a fondo. Y teniendo en cuenta que Nintendo está por relanzar los Amiibos de los campeones, esto es una señal de que serán una parte muy importante en esta precuela. Link casi siempre ha sido una pizarra en blanco cuando se trata de su historia, y en Breath of the Wild no es la excepción. A lo largo del viaje, los jugadores podemos aprender que Link era un caballero sirviendo con la guardia de Hyrule hasta que fue elegido por la espada maestra. Link tenía la reputación de ser el mejor espadachín y que prácticamente podía vencer a cualquier enemigo que lo retara. Sin embargo, fuera de lo que se nos cuenta en el diario de la princesa Zelda sobre sus inseguridades, y lo que podemos ver en el diario de viaje de la versión japonesa del juego, el cual está narrado desde la perspectiva del propio Link, poco se sabe sobre el héroe. Breath of the Wild dejó muchas preguntas sin respuesta, pero la era del cataclismo, ¿quién podría responder algunas de estas? En el trailer podemos ver a Link actuando de caballero, y aunque esto puede ser solo un skin, la historia podría comenzar antes de que Link reciba la espada maestra, lo que significa que quizás podríamos tener una misión en la que tengamos que ir a los bosques perdidos. Si la historia del juego se desarrolla antes de que Link se convierta en el elegido, sería genial desarrollar un poco más su historia de fondo para darle más personalidad a esta versión de Link, y quién sabe, tal vez hasta podemos tener un vistazo de su familia. Es bien sabido que Ganon fue derrotado 10.000 años antes del comienzo del cataclismo, con la ayuda de los Sheikah y su avanzada tecnología. Luego, 100 años antes del inicio de Breath of the Wild, una profecía predijo su regreso y con ello la destrucción de Hyrule, lo que da inicio a la búsqueda de la tecnología Sheikah y la selección de los campeones de las bestias divinas. Cuando llegó el cataclismo, Ganon ya estaba preparado para la tecnología que los habitantes de Hyrule tenían a su disposición y la usó contra ellos. Esto implica que Ganon aprendió mucho de su primera derrota y que los Sheikah intentaron estrategias similares. La era del cataclismo podría aprovechar esta oportunidad para revelar más sobre Ganon y sus estrategias y cómo fue derrotado la primera vez. Y con tan poco que se sabe sobre el personaje, esta podría ser la oportunidad perfecta para desarrollar un poco más al villano. Un último gran punto que necesita ser explorado son los Sheikah. A esta misteriosa raza se le atribuye la creación inicial y el descubrimiento de la poderosa tecnología que resultó esencial para la derrota y el posterior renacimiento de Ganon y su control total sobre Hyrule. Si bien algunos Sheikah todavía se encuentran presentes durante la época de Breath of the Wild, jugaron un papel más importante durante la derrota inicial de Ganon, así como en la época del cataclismo. Algunos personajes como Impa o Prunia, en teoría, estarían presentes durante el periodo de tiempo en el que se desarrolla la era del cataclismo. De hecho, durante el tráiler se puede ver a un miembro de los Sheikah, aunque de momento no sabemos quién es. Pero con un poco de suerte, los Sheikah puedan tener una mayor participación que nos muestra la importancia de su papel en el arco del cataclismo, y tal vez, también puedan tener un gran papel en Breath of the Wild 2 cuando éste finalmente se ha lanzado. Y bueno chicos, como pueden ver Hyrule Warriors, la era del cataclismo, podría llenar los huecos narrativos que quedaron después de Breath of the Wild, ya que debido a la pérdida de memoria de Link, muchos de los detalles del cataclismo y del propio Ganon se perdieron. Sin embargo, dado que este juego tiene lugar antes de Breath of the Wild, podría ser una excelente forma de responder a muchas de las preguntas de los fanáticos sobre lo que sucedió antes de la caída de Link y antes del cataclismo en sí. Además de que también podría servir como el enlace narrativo perfecto para Breath of the Wild 2, y para que los jugadores conozcamos más de la historia en general. Y por suerte, no tendremos que esperar para conocer más sobre la misma, ya que afortunadamente esta precuela la tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Pero cuéntame, ¿qué expectativas tienes de la era del cataclismo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lestat, y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. Chau.